Bienvenidos a Si te ríes, pierdes. Voy a reaccionar a sus memes de Discord. Si me río, pierdo. Bienvenidos a Si te ríes, pierdes. Y a que no adivinas. Si me río, pierdo. Así que vamos a reaccionar a los memes que tú me mandaste en Discord. ¡Ojo! Mucho ojo con las relas. Cuenta como risa en el momento en el que yo enseñe los dientes. Pero si estoy así, no cuenta como risa. Palabra de explorador a que voy a hacer lo posible por no reírme. Voy a recordar el chiste más malo de la vida. Es curioso, ¿no? ¿Quién? Jorge. Es curioso, ¿no? Antes de empezar, quiero decirte que en Bonox yo compro mis tarjetas de regalo para todos los juegos que quiera y así lo intercambio como monedas. Pero ahora, en Bonox lanzaron un ticket orado. Uno de cada 10 tarjetas de regalo entregará el doble de su valor. Todos los días habrá ganadores. Prueba tu suerte y duplica tu tarjeta de regalo. Recuerda que el link está aquí abajo en la descripción para que vayas por tus tarjetas de regalo. Y si te sientes con suerte, te toca el ticket orado. Para hacerlo, tienes que seleccionar el juego y servicio que quieres. Luego eliges tu método de pago. Puede ser tarjeta de débito, crédito, Oxxo, etc. Te llegará un pin a tu mail con el que te registraste. Y listo, lo canjeas. Disfruta de los juegos de la promoción del ticket orado, que no será para siempre. Últimos días, la promoción terminará el 24 de marzo. Tutorial para dejar de ser pedijo. Ay, no sé si lo pueda hacer. No sé si le entienda el tutorial. A ver. ¡Hijo de puta! Esto no me dio risa, me asustó. ¿Cómo le subió? Se le devoró el brazo. Vamos a ver el siguiente. Este no es video. Hola, soy robar, romar, momar, omar, el autofollador, el autocorrector. El autocorrector me está follando. Este no es video. Este no es video. Yo no me reí. Hagamos esto democráticamente. Yo me reí por haberlo leído. No, no, no. Esperen, esperen. Tú tienes un punto, yo tengo un punto. Hagamos esto civilizadamente. Pero dijeron que eran solo videos. Ya sé. Es más, chequense esto. Chequense eso, chat. Para que no digan que no. ¿Qué dice aquí, mis amigos? Pongan memes aquí. Olvídenlo. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Y póngamela de pechito. Provócame, provócame. Conchauder. Este año no voy a pedir sexo. Tal vez ya estoy madurando. Dame un besito. No me reí, no me reí. Ahora sí que gato volador. And, next one. Please give me cock. Cock. It's cock. It's cock, actually. Right? Thank you. Creo que prefiero Duolingo. No, no. Pésimo, 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 pésimo. Algo que les tengo que decir es... No, no. Pésimo, pésimo, pésimo. Es que no pueden estar haciendo... Que no. Pésimo, 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 pésimo. Lo que quiero decir es que esto es un... Si te ríes, pierdes. No puedes estar poniendo estos videos de mi... Basta, por algo te estoy pagando, editor. Editor, hijo de la gran pu... Basta de Rick Troleos. Se cae un niño de... Se cae un niño del teletón. Inmediatamente los demás niños. ¿Miren eso? ¡Refracciones! ¡Cállate! ¡Híbrido! ¡Refracciones! Sea serio, sea serio. No, pues ahí andamos echándole ganas. Ese Felipe es bueno para trabajar. No más no le eches tanta... Tanta piedra, Felipe, porque puede descomponer. Se puede chingar la carretilla o te puedes descomponer tú de la... De la cintura. No, no, no. Cuidado. Mira, ¿qué es lo que te dije? ¡Inche, mar! ¿Qué es lo que te digo? Te acabo lo que te estoy diciendo. ¡Ay, Felipe! ¿Solo es eso? ¡Ese es tu video chistoso! ¿Qué tiene de chistoso? ¿Qué tiene de gracioso? ¡Vamos a ver! Ha sido el más difícil, le te juro. Ha sido el más difícil. ¡No subo! ¡No subo! Me gusta mucho Comedia de la Antigua. Bebito, bebito. ¡No lo veo de nuevo! ¡Sí lo veo de nuevo! Exploto, lo juro. ¡Besquia! ¡Hombre, si a veces tienen más que uno! ¡Ay, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara! ¡Ando, baile, baile! ¡Ay, babosos! Llevo bailando un buen rato para que te deneca la cámara así. ¡Ustedes no me avisan! ¡Es hora de terminar el si te ríes, pierdes, muchachos! ¡Te pica el pito! ¡Ay, no, para mí, sí, se verán sus... ¡Sí, cayó sus! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué tierno! ¡Qué bonito! ¡Es enorme! ¡¿Qué?! ¡Y esa es nuestra primera impresión! ¡Es llevarlo vivo, no muerto! ¡Ah, ah, Pedro! ¡Pedro, mira lo que... ¡Pedro! ¡Pedro, no me ames! ¡Se pasa de listo, Pedro! ¡Ya no sigue! ¡Me dicen que se pasa de listo! ¡No, yo creo que lo contrario, Pedro! Yo una vez le hice así a mi hermano por error. Él tenía la manita así en la puerta y yo le hice re macizo, pero macizo. ¡Ostras! Nada más sentí suavecito. Sentí que no cerraba y yo... O sea, escuché el grito, pero yo como que le hice más para acá. Para ver si cerraba el segundo y... Y ahora le decimos el hombre araña, ¿no? ¡Qué le das! Tranquilo. ¡Voy a la verga, pues, viejo! ¡Dijiste la once! No digan la once. Nace un bebé blanco en África, los del hospital. ¡Vamos! ¿Sabes lo que me ha tocado, Mario? ¿Sí? ¡Icono Super Prime! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué prefieres ver? ¿Vergotas o vergas? Pues, vergotas. Se ven bonitas bajo la lluvia y uno agarra su libro y su café y viene a gusto. ¡No manches! ¡Este video dura un día! ¡Hombre, maldito! ¡Qué putauski! Por su culpa cuando tenía nueve años, yo intentando hacer sus acrobacias, terminé así. Cuando llego de las clases, me pongo a almorzar cuando acabo de jugar, me pongo a jugar. ¡Ay, sí soy! Yo viendo a mi amigo después de que se hiciera la mejor parada de la historia en la cancha de cemento. Ah, está tirado, ¿verdad? ¡Sí! ¡Señor oficial! ¡Esa no es la macana! ¡Ay, señor oficial! ¡Señor oficial, esa no es la cachipurra! ¿Tienes el culo negro? ¡Ay! ¿Qué? ¿Me vale? ¡Oh! ¡Acabo de ver a una rata gritar! ¡No, no! ¡Lo va a explotar! ¡Lo va a explotar! ¡Gatito! ¡Oh! ¿Qué es eso? Misión completada. ¡Ese teléfono! ¿Por qué hacerse? ¡Esto es de ahorita! ¡Fierro! Yo como fierro, como fierro. Soy de fierro. En serio, lo último que mandan es yo papeándome a mí misma. Hago la outro para el video. Esta va a ser la outro. ¡Váyanse a la ver! Yo sé que defraudean muchos, pero yo les advertí, yo me río con cualquier cosa. Y si me voy a reír con el teléfono que parece carpintero, ¿por qué hace rir? Muchas gracias por haber visto el video. No olvides suscribirte y darle manita arriba. Pero neta, neta, ahí tienes el mouse, ahí tienes el click. Es de agrapa. Este video fue hecho en directo Twitch de The Wings con doble X. Solo con dos X, ¿ok? Estoy vigilando. Vayan a verme, normalmente estoy a las 5 p.m. hora México. Les quiero muchísimo. Y si quieren más videos así, comenten aquí abajo como cuál video les gustaría ver. ¡Un beso!